Esto lo podemos extender un poco a cuán pendiente que estamos de los likes, los corazoncitos que nos pongan en alguna foto, probablemente editada. Y la pregunta es, ¿para qué? Hola Miguel. ¿Para qué? ¿Qué tal? Sí, este es un tema que está pasando a ser un tema de verdad. Es un tema incluso de salud mental pública. ¿Por qué? Porque cada vez si uno entra a un colectivo, un tren, un lugar, ve todo el mundo mirando sus celulares. Sus celulares. Y eso involucra un montón de cosas. Por ejemplo, estar pendiente de las redes, estar pendiente de lo que uno ha puesto en las redes y sobre todo el efecto que es eso que uno puso en términos de likes. ¿Cómo te califican? ¿Cómo te califican? Exacto. ¿Qué ranking tenés? ¿Cuantificás eso que es la vieja manera que tenía el ser humano de sentirse querido? Que es a través de la mirada del otro. ¿No? ¿Cuánta gente te valora? ¿Qué tipo de valoración hacen de vos? Con la diferencia que, bueno, estaba el maquillaje, está el ponerse lindo o linda, qué sé yo, pero ahora podés editar mucho más eso que volcás en las redes. Entonces aparece toda una suerte de industria de la estética o de un esteticismo, para decirlo mejor, que edita justamente lo que uno es para conseguir algo que a la larga termina siendo como espuma. Es como una suerte de vida editada, ¿no? Una vida que corre en paralelo a la nuestra, en donde mostramos tal vez, ponemos más expuesto el deseo, el deseo de cómo querríamos ser y lo editamos, editamos ese deseo. Lo editamos ese deseo y nos subordinamos a los parámetros que otros ponen al respecto. Exacto. Está como en el aire, ¿qué es lo que hay que poner? ¿Qué es lo que hay que hacer y lo que no? Entonces, eso, mucha gente lo hace como podemos nosotros peinarnos o las mujeres maquillarse o ponerse ropa linda, hasta cierto punto tiene que ver con una dinámica, por así llamarlo, saludable de la vida de relación. Pero cuando eso empieza a tomar otra forma y a cautivar a las personas y a subordinarlas en exceso a la mirada del otro, bueno, empiezan a aparecer ciertas desesperaciones, porque no tener la cantidad de likes necesarios mete a la persona en un agujero negro porque no se siente querida. Y además es todo un trabajo, ¿no? Editar la foto, publicarla, ver si la pones en tu historia, ver si también la compartís con Facebook, después, bueno, leer las repercusiones, uno termina como un poco tomado por esa situación, como cautivo. Adultos y adolescentes también. Exacto, sí. Yo siempre digo que las redes sociales tienen mucho que ver con la plaza del pueblo, es decir, no hay nada realmente nuevo bajo el sol, lo que pasa es que se masifica, son miles de miradas. Antes era solamente la mirada del barrio, la mirada de las personas más o menos conocidas. Hoy esto se puede masificar exuberantemente. ¿Pensas que esto va a tener algún tipo de límite natural o una suerte de agotamiento? En general... ¿De las personas que son usuarios de un hartazgo, como pasó con otras modas? Ojalá, ojalá porque es mucha espuma y al final de la vida, cuando uno empieza a transitar la vida, se da cuenta que otras son las cosas que realmente son valiosas y son menos fallutos los afectos que vienen de parte de aquellos que te conocen como sos de verdad, ¿no? Porque aquellos que conocen tu vida editada están en ese juego de espejos que dura un cuarto de hora en lo que es la vida. Pero bueno, lo que pasa con los afectos más entrañables, son aquellos que nos conocen en el backstage, nos conocen a la mañana cuando nos despertamos. Cuando editamos una foto y buscamos los likes, cuando editamos esta vida paralela que tiene más que ver con el deseo que con la realidad, ¿estamos engañando a los otros o a nosotros mismos? Estamos haciendo un engaño, estamos en una especie de Truman Show. Es decir, creemos, en el fondo sabemos que lo que se está likeando es a una foto y no a quienes somos de verdad. Ahora, si consideramos que lo que somos de verdad no merece realmente un like de verdad, ahí estamos en problemas. Ahora, si es un juego que suma a una autoestima sobre bases más firmes y genuinas, es un juego y está muy bien y hasta es divertido. Ahora, cuando ese juego empieza a cobrar visos de realidad, de única realidad, ahí empezamos a tener problemas. Y en ese sentido, muchos chicos en particular están viendo su vida distorsionada porque le ponen todas las vistas a eso. Por esta realidad editada. Gracias.